Consentimiento, el charro, puro corazón, chiquitita Cuando llores y nadie te escuche, porque el miedo te causa dolor Cuando grites y nadie responda, porque quieres un poco de amor Cuando la vida te cobre factura y te cobre los daños que hiciste a mi piel No preguntes por qué lloras sola, por qué tan amarga se volvió tu miel Cuando caiga la noche en tus brazos, cuando duerme en tus ojos el sol Cuando el cielo se caiga a pedazos, me vas a extrañar el corazón Me vas a extrañar el corazón Cuando caiga en tus lágrimas frías, cuando acabe esta triste canción Y mi recuerdo te duele en el alma Me vas a extrañar el corazón Me vas a extrañar el corazón Y mi recuerdo te duele en el alma Me vas a extrañar el corazón Y aunque te hayas ido de mi lado, siempre me vas a extrañar Cuando caiga la noche en tus brazos, cuando duerme en tus ojos el sol Cuando el cielo se caiga a pedazos, me vas a extrañar el corazón Me vas a extrañar el corazón Me vas a extrañar el corazón Cuando caiga en tus lágrimas frías, cuando acabe esta triste canción Y mi recuerdo te duele en el alma Me vas a extrañar el corazón Me vas a extrañar el corazón Y mi recuerdo te duele en el alma Me vas a extrañar el corazón Ahí quedó ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video